Bueno chicos, como saben la licencia damos en cuenta y veremos algo aquí, procedemos a tomar lista y... ¡Pero a la licencia! Me voy a tomar lista. Ya son Tenelema. ¡Ya son Tenelema! Uy, no creo. ¡Oye, comodos! Yo soy Jason Tenelema. Yo soy Jason Tenelema. Eso sabe, se pilla y echa la... ¡Paco Tenelema! Presente. ¡Isabu Anapatín! ¡Presente! ¡Antonela Yummichica! Ya, estamos todos. ¿Y se ría? ¿Por qué se ría Isabu? ¿Cómo es? Cállate Paco, si no, mi papi te mete a la cárcel. Bueno, como saben que la licenciada no está aquí, tenemos que organizar lo de la panesca y la cuota es de 20 dólares. ¡Veinte dólares! Para ti está bien. ¿De dónde viene el pescado? Oye, ¿qué? ¿Van a traer tiburón? ¿Aunque? ¡Puyo pino de vaca! Sí, sí. Sí, ¿qué? Sí, está bien. Sí. Bueno, la cuota va a ser de 20 dólares. ¿Qué van o no? Está mucho, se pilla. Voy a ir al baño. Permiso. Anotar. Yo también puedo ir al baño. Pues recién. Si no quieres que te anote. Oye, pero se pilla, está mucho, 20 dólares. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere llevarte la plata? Se va a robar. Eres una ratera. ¿Quién le doy? No lo voy a ir, chicos. ¿Quién quiere ir al baño? Baño, baño. Baño, baño. Baño, baño. Oiga, con ustedes también estoy hablando. No solo con él. Pero es que se pilla, está mucho, 20 dólares. Entonces, ¿cuánto qué? Dos dólares, diría yo. Dos dolaritos, tal. ¿Sí o no? Muy muertos de hambre. ¿Y vos te quieres robar la plata, se pilla? ¿Qué voy a llevar a toda mi familia? ¿Qué es? 20 dólares, chucha, dólares. Por grano. Sí, está mucho. Confío. Igual que la ponte. Yo digo que está bien, no sé usted. Ya, gracias. Bueno, la cuota queda de 20 dólares. Oye, está mucho. Ve, se pilla. ¿Cuál se pilla? ¿Vos? 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 Párate conmigo. Párate conmigo. Párate conmigo. Párate conmigo. Ya te paraste. Yo creo que puede. Se pilla. Va. Ya, 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 ya. Te hagamos un grupo de WhatsApp, entonces. ¿Vos? ¿Vos? ¡Paco socios! Ve lo que dices. Ya, ya. Paco, ¿cómo estás? Paco, ¿cómo estás en Facebook? ¡Habla! La broma. ¡Ay, muévete! Te amancito, doctor. ¡Jason! ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? En Facebook. Jason, BCC. ¿Y qué es eso? ¿Qué quieres saber? Muévete o te anota. Marcelo de Sporting Club. La libertad de mi obsesión. La libertad de mi obsesión. ¡Izar! ¡Izar! ¿Qué quieres, cepilla? ¿Cómo estás? ¿Cuál cepilla? Eres una cepilla. ¿Cuál cepilla, mamá? ¡Burro! Está ahí como Isaga el Villaco. ¡Burro! ¡Antonela, tú! ¿Cómo estás, cepilla? Eh... ¡Antonela, hasta la muerte! Cada vez vamos de mal en feo. A ver, ¿y tú cómo estás entonces? ¿Cepilla? ¡Como la cepilla debes estar! ¿Cuál cepilla, mamá? Vos, vos de Luz Navarro. ¿Quién se quiere reír? ¿Quién se quiere reír todavía? ¿Cómo estás entonces? Triple L. ¿Por qué triple L? Luz de mal en... ¡Qué feo cepilla, paréntesis! ¡Burro! Oye, ¿cuál burro? ¡Vos, burro! ¿Cuántos años te vas quedando? ¡Tres! Cepilla. Calma, mamá. Calma, mamá. ¿Tú no por una panesca, no? ¿Quieres robarte la plata? ¿Tona? ¿Lagarta? ¿Cocodrilo? ¡Te quedan los 20 goles! Oye, es que cepilla está mucho. Oye, cepilla, déjame ser así. Está mucho, está mucho, señorita. ¡Cepilla! ¡Burro! ¿Por burro? ¿Vos burro? ¡Vos! ¡Vos burro! ¡Vos burro! ¡Ya, ya! Por el curso. Por el curso. Ya se llora de acá, Paquito. Tenelema. ¡Burra! Yo opino... ¡Chuch! ¡Caya! Oye, tengo que opinar al amor de mi vida, tío y tú. Yo pido que desmaquille. Oye, cepilla, está mucho, 20 dólares. ¿Cuál cepilla? ¡Cualá! ¡Ya, ya! Calma, mamá. ¡Ya! Digo, no, no. Ya pongámonos al güero por el curso, ¿sí o no? Por el curso. ¡Te parás, te anotas! ¿No quieres? Yo te anotas. Yo te anotas. ¿Puedes coger si yo que le llamo la licencia? Mira, te entiendo. Te entiendo. Te entiendo, te entiendo. Cepilla, nota que te paraste. ¿No quieres? Cepilla. ¡Burro! ¿Qué mismo? ¿Qué damos? Es que está mucho, 20 dólares, Jason. Ah, no. ¿20 mismo? Sí, 20. Bueno. A ver, a ver, a ver. Hablarás pensado. A mí me da miedo. Bueno. Bueno, chicos. Como yo siempre, como gratis. Pelea. A mí me da miedo. ¿Qué más digo? Cepilla. No tengo más palabras. Burro. Tonto. Cepilla. Ignorante. Dame botas. Yo sí puedo. Dame botas a la licencia. Siquiera soy eso. Y vos ni eso llegas a hacer. A todos te caen, todos te caen mal. Te caen mal. Te caen bien. No. ¿Te caen bien? No. Oye, amor de mi vida, ¿te caen bien? No. Me vale. De ustedes, no vivo. Hasta el conserje, ¿te caen bien? No, dices eso. Espérate. ¿Qué se cae cuenta aquí? Si no es de la hoja. Cepilla. Es que eres una cepilla. Burro, burro. Hace años comido. Ninguno pasaste. Hasta ti te comí. Tú también. Sí. Tú, Paquita. Paco. Tú también te comiste. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Ya por el curso. Burro. No, me pegarán así ustedes. Asienta, asienta. Ya por el curso. Espérate que cojita se pillando. Es que ya llegamos a un acuerdo. Es que ya llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo ya. Tranquiliza. Por el curso, por el curso. Se pilla. Eres una cepilla. Burro. Ya, ya, ya. Cepilla. Cepilla. Burro. No tienes otra palabra. ¿Qué sientes? Te sientes. Ahora sí pelea nomás. No, no estoy estupeando. Ya no. Entonces ya, ya. Llegamos a un acuerdo, por favor. Ya, ya, ya. Llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo y se acabó aquí ya. Cepilla. Mi voz. Huevo chiquito. Ya, habla. No, no creo eso. Ya. Es un chiquito se pilla. Ya, ya, ya. Borra. Borra, chucho. Por favor, muchachos. Ya, por el curso, por el curso. Por el curso, muchachos, ya. Por el curso, muchachos, ya. Jogámonos de acuerdo. Tres o nada. No. Los veinte se quedan. Oye, los tres. ¿Dónde está? Los veinte se quedan. Ay, hasta que al fin alguien está de acuerdo en este curso. Sí, amigo. Buen... ¿Cuál es? Otra. ¡Bien, Bia! ¡Bien, Bia! ¡Bien, Bia! ¡Eres pararon a mi licenciado! ¡Bien, Bia! ¡Ya la pilla! ¡Suéltame! ¡Bien, Bia! ¡Bien, Bia! ¡Suéltame! ¡Bien, Bia! ¡Bien, Bia! ¡Bien, Bia! ¡Mírame! ¡Qué duro es así! ¡Ica de la grava! ¡Dica! ¡Fuera, tu le ha sido! ¡No le decí, claro que ya! ¡Vara, perca! Espérate, espérate, no digas así, cálmate Cálmate, mí ¡Ahí está, hija de la...! ¡Qué te pida ni de tu mamá! Oye, ya me hice pilla ¡Ya me hice pilla! ¿Qué te pasa? Ya, cálmate, va a estar en sí Afuera, va a estar en la zona ¡Afuera! Verás cómo te encuentra mi novia y verás lo que te va a hacer ¡Ya! 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 ¡Cálmate! Cálmate, cálmate, espérate ¡Mírame! ¡Una delegación! ¿En cuánto mismo quedó?